Hay que señalar que, infortunadamente, después de dar paso, en el día de entier que estuve allá, entre Bucaramanga, Río Negro, el playón San Alberto, incluidos tractocamiones, anoche tuvimos por las fuertes lluvias nuevos deslizamientos, 10, y en el día de hoy tuvimos que suspender los trabajos que nos estaban permitiendo restablecer la movilidad en razón a que se nos presentó, o se está presentando en este momento, fuertes lluvias y con ello nuevamente la ocurrencia de deslizamientos.